La Comunicación La Comunicación Elevaráse Se está aquí Unha botellinha de licor café E unha de blanco Pois si quedábamos claros 206 294 Tento 129 129 Bueno Pois nada Se non aparece vos Se a sabedes En noticiasosal.es Estarán estes tres números Durante tres días Se non aparece ningún deles Volveráse a facer un novo sorteo A mudada de barro A mudada de xunca Materia prima para facer tellas Os especialistas están a punto A materia prima Que o barro, a xunca Tamén está Están preparando ese montón Parece un montón de Santa Tecla Xa E chama se lle a mudada Vamos a ver se arrematan Con a costumbre que tiñan Que o arrematar Facían un pequeno detalle Un pequeno símbolo Encima Vais a traballar Vesho A dous bancos Por tanto Xa era unha tilleira Era unha cavaqueira De certa importancia Están rematando A hora mudada Ben seguro Que ese mudada Non há de xe Mirámona así en barro Dentro de pouco Contemplaremos As tellas E os ladrillos As cabacas E os toucos Aquí extendidos na eira A razón de ir a eira Era para secar Para enxugar un pouco A humedad que tiñan As tellas E os ladrillos Para poder a man Meter no forno E encañar Están facendo Ese simbolismo Ese ceremonia especial Que se le facía Como tabena Se le facía o pan Facía se le facía unha cruz O pan Despois de amasar Antes de ir ao forno Pois están facendo Ese cruz Ou quizá A estrella de Salomón É unha costumbre Moi bella Que obviamente Xa fixe Están facendo Ahora Hay que facer A estrella de Salomón Sin levantar O dedo Sin levantar A man Toda xiquiriña Trenzada Está ahora Esteban Cabaqueiro Desarcelos Facendo Esa estrella Está por lo tanto Todo a punto Están situando Os bancos Para poder funcionar Si é unha verdadera Son o banco E máis o oficial Son máquinas Son verdadeiras máquinas Claro Se consiliado Por lo tendedor Tenen que deixar espacio Para ir ocupando As tellas Con tellas O con ladrillos E vai atenderla Vai atenderla E a primeira cabaca Que pariña na eira E a primeira cabaca Que miramos na eira Que machina na eira Que pariña na eira Este o verbo dos cabaqueiros E a fala dos cabaqueiros Como é o barallete Como o barallete Era dos paraguelos Recordarán Os apiadones Tendes a iras Sin preparar Vai ser difícil Sigue pondo Sigue pondo as tellas Cabaqueiros Desecidos Pondo Dándole As mans Claves Para que a tella Non filtre agua Para que Permanezca impermeable Cuatro cabacas Dándole Dando o último retoque Ese roxo Que faen impermeable Dando o último retoqueiros Non sei se ibas ao cuartel Esperaba estar con un fijo ali Para que querían fer como presunta También desde aquí para lembrar que cada año hay su publicación y aquí detrás de mí hay a venta de esas memorias de los cavaqueiros que hay que ir a memoria y a crónica de la fiesta del pasado año con investigación histórica y arqueológica con todo relacionado con los cavaqueiros y también con alguna cavaque, alguna folieca en verbo, alguna carta, una jerga, no ergo Porque si habéis hecho un molde, noten ahora, noten la novedad que va a llegar a ella Noten ahora, vaya Esteban, vaya con algo nuevo Tal vez sepan que es un ladrillo, pero nunca miraron hacer ladrillos Pues por primera vez hay una oportunidad de mirar cómo se hace un ladrillo Fue un ladrillo muy fácil collelo, contarlo y levado para casa Pero para antes hay que hacerlo y prepararlo Fue precisamente licadas que sí que vaya Está agarrido, haciendo de... Está me lembrando, amigo técnico Esteban, de que un ladrillo macizo Claro, no va a ir a ese molde con eses tubos especiales Pero sin peine, para que se haga macizos Se no o peine, aíslan e faios huecos E no va a ser tendendo ladrillos huecos E esperemos a después también a mirar los ladrillos macizos Estasen trabajando, como decía, dos bancos Por lo tanto, xa tenía que ser una cuadrilla regular Non atípica, como mínimo podía ser tres o cinco cavaqueiros Para desenvolver o chollo en la cavaqueira Dos bancos se exigen, dos oficiales Bueno, o en función, o un y después otro que... En fin, que aprendía, etc. Pero teóricamente dos oficiales, dos tendedores Y después, o cabletilleiro que hubieron, normales Pero teñía que dar otra producción más amplia Continuamos mirando abundancia de tellas En cabacas, más que ladrillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!